¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡Baja, baja, baja, baja! Vale, ya está, ya está. ¿110 a uno? Tío, nada, tío, nada. Uno subiendo, uno subiendo, tiene el high uno. Eh, ¿qué tiene, tío? Tengo loco del agua, estoy hiciado, eh. Muerto ya, tío, qué pesado. Tengo, 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 espérate. Toma, toma, toma. Toma, toma. Un pescado, un pescado, un pescado. No, no, no. Vale, vale. Estoy subiendo, estoy subiendo el high. Pasando dos escaleras. ¿Dónde están tú? ¡Post! Venga, bro, píralo. Es mía, es mía, es mía. Ah, vale, vale. Digo, no, please. Perdón, perdón. Me están rociando, me están rociando. Aquí, 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 conmigo. ¿Dónde estás, Fleg? Hostia, voy, 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 voy. Aguantad, aguantad, aguantad vosotros, Marky y... No podemos, no podemos. ¿Cómo podéis? ¿Tú podéis aguantar, Fleg? Sí, 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 creo que sí. Yo no tengo minis. No tengo minis, no tengo... Me mata, me mata, me mata. Me mata, me mata. Me mata, me mata. No, no dispone de los otros. Cubríos, eh, cubríos. Es que tenía deslamps. Recuerda. Gente, gente nube doble, tío, sí. Mátame un nipazo. Lema. Tengo vendas yo, eh. 105 ahora, negra. Sí, sí, le metí 105 ese. Esos son los que tenéis aquí. Os van nadando, eh. Os van nadando. Sí. Cuidado con detrás. Es raro. Hay que irse. Hay que irse. Noque, 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 noque. Buenísima. Por ese, por ese, por ese, por ese. Muerto. Dos de misiles por detrás. Marky, le das. Hay gente aquí en la casa. Marky, ¿se escudo ese? Ahí no queda uno. Ahí no queda uno atrás, eh. Este está súper blanco, súper blanco. Está súper blanquísimo, tú. Tengo aquí, tengo aquí, Marky. Rompé, rompé, rompé. La han matado. Sí, 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 sí. Rompo, eh, Marky. Va. Hay gente aquí campeando. Mucha gente a la derecha en el lago, eh. Hay gente en esta casa campeando, Marky. No, no, no. Uno está muerto, uno está muerto ahí. Madre mía, tío. Me deleró a la vez. Lo veo, lo veo. Osuman. Cuidado, Marky. Buenísima, Marky. Buenísima, buenísima. Otro detrás, Marky. Yo no he quedado uno detrás, eh, en el lago. Lois, tienes gente ahí. Cuidado, Flex. ¿Dónde, dónde? Por ahí, en el agua. Sí, 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 sí. No queda uno. Cuidado que te rushen. Antes. ¿Uno ahí? Conmigo, conmigo, Flex. Están yo. Vamos por él, vamos por él. Ahí va. Espera, espera, no repate, no repate. Vale, igual, igual. Ya había pulsado. Vale, igual, igual. Mirad, ahí entré, 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 entré. En el agua, en el agua, en el agua, en el agua. En el agua, en el agua, en el agua. Muertísimo. 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 Me traes al punto, me traes al punto. Esto parece Dolphin, Dolphin. Uno blanco, uno blanco, uno blanco. La película de los Dolphines, sí. Necesito hablar de sniper, chicos. Eh, de sniper. Toma, toma sniper. En mí. Espera, espera. Mirad, mirad. Mirad para que hay por níquel. Sí, sí, sí. Pobrecito, pobrecito, pobrecito. Mueve, mueve, mueve. Mueve, mueve. Muerto ese. Más, marque más. Aquí arriba. Rompe, rompe, rompe. Dale, dale. No hay SPG, no hay SPG, no hay SPG. Rompedle, rompedle, rompedle. Pesao, kia. No hay SPG. 10, 10. 22, 22, blanco. No hay SPG, no hay SPG. No hay SPG, no hay SPG, rompedle, rompedle. Ahora. Ahora, muerto. Pesadilla, vieño, tío. Abanda, marque, abanda. No bajes tanto, no bajes tanto, marque. No bajes tanto, marque. Espera, voy. Eh, what? Sirea, marque, sirea. Sirea, marque, sirea. Sirea hubiese muerto. Madre mía. Madre mía. Una baju, una baju, una baju, una baju. Una baju, una baju. Una baju. 23. La boleda, la boleda. Eh, muertísimo, muertísimo, muertísimo. Fue malo, arco. Lo bueno estoy, loco. Vamos a quedar. Soy muy malo, hermano. Fallado y nombrado. Ah, me lo llevé. Creo que está allí. Vamos a estar allí. de la terminal. Me parece, eh. Todo, tío. Sí, sí, sí. Hay las listas. Ah, bueno. No hay cosas para... ¡miere allí! Ah, no. ¿Tengo otros maravosas, tú? Es lo mejor, yo que sé. Necesito el pascón de siempre, como te va a ser capitana. Sí, aquí sí hay, eh. A ver. Puta. Dame, dame, dame Mats, porfa. ¿Tienes el nipple? No. Pero dame muchos. En el agua, quizás. Hostia, ¿verdad puede ser, eh? Ya, pero en el agua no pueden estar aquí en el aire. Tío. ¿Pero? No está nada, vamos a la zona. ¡Ey, el aire, el aire! Escapa, capa. Tío. Tío. Escucha, me cae un bug de vida infinita y otro bug. ¡Noooo! ¡Noooo! Ya me perdí, ahora. Está aquí, tú. ¿Dónde? Están ahí, metidos. Allí, en marca. Tío. ¿En serio? Sí, sí, sí. El bug es ahí. Porque, coño, si no están aquí... Es que literalmente no hay ningún sitio, tío, no. Pero, ¿es ahí el bug solo? Sí, eso es ahí. ¿Dónde? Te puedes generar infinito, ¿sabes? ¿Qué hay que hacer? Vale. Ehm... Vale, ya hablo. Darle... Darle a correr automático en una pared y en un copito o algo así es algo raro. Sí, es como que te está geleando infinito, ¿no? Te gelea infinito, tío. Pero aunque esté salida de vida, en un segundo te ha geleado todo. Si no podemos llegar a alguien. Si tuviese una huarga... Es que tampoco. O sea, ni que no. No, que a una... De más. ¡Ay, no, güey! De verdad, ¿qué es? No, güey. Vamos a... Crank a hernitis. Acá, nada. A 10 FPS es que voy, ¿sabes? X5 ... A mil metros, tú. Como para darle la bala. O sea, qué doy día. O sea, qué da buen día. ¡O sea, me reportá de los que es baneable hacer eso! Si, pero poneable tío Si, pero poneable tío Osea yo se mas o menos como se hace, pero... F Marky Su, suiciar es peor, ¿no? Ah! F Suiciar es así, vamos a otra antes Putas ratas tío Verás, verás Sí, 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 mira Iker Iker, si ci bibliote Atene, ¿no? A ver, a ver los tubados Mira a los hijos de puta en el agua Ah, no Mas son normales Pues esto es medio baneable, ¿como se banea esto? No sé, pero ya sabes que es algo de mierda Reportplayer ¿Qué tiene nada de abril? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!